¡Vaya balonazo envenenado! ¡La va a meter! ¡Detuvo el arquero! ¡Esta es muy buena! ¡Ahí está! ¡Un comienzo sorprendente! El equipo toma la velocidad en los primeros minutos de cuello. Probablemente este jugador, señor Martínez, está tan sorprendido como nosotros. Pero fíjese de qué forma tan fantástica le pegó. Envío el balón con toda la intención. Pegó en el puesto derecho y golazo. ¡Qué buena bola! ¡A punto de anotar! ¡Lo consiguió! Ahora ha ampliado la ventaja a Bósbolics. Coordinó perfectamente su carrera. Encontró un espacio entre los defensores. Cuerpo en la pelota. Y venció al perro. ¡Aplausos!